Hola amigos, es un gusto saludarles. Aquí estoy una vez más con ustedes en esta oportunidad para cerrar el horóscopo 2020, el análisis de los tránsitos 2020 con el signo de Capricornio. Esto va para las personas que son capricornianas de sol o ascendente, tomando el sol también como la primera posición o posición de casa 1 para que se pueda entender cómo los diferentes tránsitos entre marzo y diciembre de este año 2020 podrían estar incidiendo en la vida de estas personas. Les ofrezco mis disculpas también porque este es el signo que más se retrasó y la verdad es que había grabado Capricornio hace semanas, solo que por un problema técnico el video de Capricornio se estropeó y tuve que postergarlo, continuar con los demás signos y retomarlo. Muy bien, la gema que voy a utilizar para estar con ustedes o vibrar con ustedes durante esta lectura para los capricornianos va a ser este cuarzo cristal que es un cuarzo maestro, es el que utilizo en gemoterapia. Es un cuarzo maestro lechoso porque más que transparente se ve blanquecino en su interior y es un cuarzo maestro con registros, ustedes pueden averiguar qué es lo que significa que un cuarzo maestro traiga registros. Con este cuarzo tan poderoso voy a hacer la lectura para Capricornio del Sol o Ascendente. Ya todo lo que tenía que ver con la gran conjunción Saturno-Plutón que se perfeccionó en enero de este 2020 lo expliqué en una serie de videos incluso detallado por tránsito, por aspecto y por signo. Así que ahora partimos del mes de marzo y todo lo que va a ocurrir a partir de acá. El mes de marzo como ya lo han visto en las noticias y les había comentado los signos que salieron antes, es un mes que nos va a movilizar a todos, nos está movilizando a todos. Ocurre además del equinoccio de primavera en el hemisferio norte que es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y que ya consiste en un cambio energético de relevancia. Tenemos tres conjunciones que cierran y abren ciclos de Marte, planeta de la acción, transitando justamente tu signo Capricornio. Tenemos la unión de Marte con Júpiter en Capricornio que es una amplificadora de procesos el día 20 de marzo. Tenemos seguidamente la conjunción entre Marte y Plutón que es para eliminar, para limpiar. El día 23 de marzo y finalmente la unión entre Marte y Saturno que es una hora de la verdad también para cortar y para tomar decisiones determinantes. El 31 del mes de marzo todo ocurre en tu signo, lo cual quiere decir que marzo es un mes de profunda transformación en todas las áreas de tu vida. Se puede manifestar en lo concreto, se puede manifestar en tu trabajo, se puede manifestar en tus relaciones de pareja, se puede manifestar en cualquier área de tu vida. Debes observar Capricornio solo ascendente, tu temperamento y tu manera de actuar durante este mes de marzo, específicamente esa última semana. Porque Marte en Capricornio es muy duro, es tan duro así como es eficiente, tiene un gran talento ejecutivo. También es muy duro al momento de tomar las decisiones y de hacer, porque Marte es hacer, Marte en Capricornio, que esas decisiones se lleven a lo concreto, se materialicen. Entonces, ojo con aquella idea de que el fin justifica los medios y de imponer tu voluntad por encima de los demás de una manera arbitraria. Una de las cosas que debes observar en el mes o durante el mes de marzo es la utilización de tu fuerza, de tu poder y de tu autoridad en lo personal y en lo profesional. Eso es durante el mes de marzo. También ocurre en el mes de marzo que tenemos al final, bueno, al 21 del mes de marzo, que el planeta Saturno, que es tu regente, se muda al signo de acuario, donde permanece hasta el día primero de julio, cuando reingresa a tu signo Capricornio. Al final del año va a ser la entrada definitiva en diciembre de este Saturno, tu regente, al signo de acuario. Lo que vamos a ver ahora entre abril, mayo y junio es un trailer, es un paneo de lo que realmente vas a enfrentar o vas, va a ser tu desafío de los años 21, 2021 y 2022 con Saturno en acuario sobre tu casa de los recursos. Para allá también va Júpiter al final del año, por lo tanto no lo podemos considerar solamente como que te viene Saturno en casa 2, sino que te vienen Júpiter y Saturno en la casa número 2 en el signo de acuario a partir de el último mes de este 2020, que es el mes de diciembre. Eso es muy positivo, puede llegar a ser muy positivo porque tenemos entonces que las grandes ideas de Júpiter se combinan con la practicidad de Saturno en un signo dinámico de aire creativo innovador como lo es acuario y eso se manifiesta en tu área de los recursos, diciéndonos que vienen cambios y desafíos bien interesantes para tu crecimiento moderado pero importante en el área de los recursos y la creatividad, la innovación va a ser clave allí. El detalle es que antes de que ese ingreso combinado, ese ingreso más bien sincronizado entre Júpiter y Saturno se dé en diciembre, que es algo muy clave dentro de astrología, es un tránsito muy clave de este año 2020, primero tú tienes que atravesar los momentos clave de Saturno en Capricornio este año y no solo de Saturno, sino de los planetas que siguen haciendo estragos y marcando eventos determinantes en tu signo que es Capricornio, por lo tanto necesitas fortaleza, claridad, resiliencia y mucha sabiduría y por eso escogí realmente de forma consciente trabajar contigo con un cuarzo que es lechoso y transparente y no con un cuarzo negro, oscuro que corresponde al planeta Saturno, porque más bien tenemos mucho exceso de energía del planeta Saturno durante la primera parte de este año y eso tú lo puedes moderar con un cristal que sea lechoso, que sea blanquecino en su interior o en su exterior. Eso es clave por un lado, entonces Saturno te va a dar un paneo de por dónde vienen esos desafíos en el área financiera y ya lo sabes que hasta mediados del año tenemos el nodo sur del karma recorriendo tu signo, el signo de Capricornio para luego cambiar a Géminis y Sagitario los nodos del karma. Actualmente está en el cáncer el norte en sur, el sur en tu signo Capricornio y luego vamos a tener nodo norte en Géminis y nodo sur en Sagitario. Lo que quería puntualizar y tomé nota por acá antes de iniciar esta grabación es que los tránsitos que vamos a tener en marzo y en general los que vamos a tener en Capricornio lo van a sentir con mayor intensidad los Capricornianos que tengan su sol o ascendente entre los grados 20 y 30 del signo de Capricornio lo que correspondería aproximadamente, si de signo solar hablamos, a las personas nacidas entre el 11 y el 21 de enero es decir, los Capricornianos del tercer y último decanato de este signo Bien, continuamos entonces, tu lectura la voy a hacer un poquito diferente a como hice en las demás lecturas cada signo tiene sus propias dinámicas porque dibujé con mi manita, con mi manito un gráfico para ti, para verlo dibujado, donde tengo las casas que van a ser más aspectadas las áreas de tu vida más aspectadas durante este año 2020 y aparte de la casa 1, que es tu imagen, tu vida, tu personalidad, tu forma de ser todo tú o toda tú también tenemos actividad importante en la casa número 7 que es la casa de la pareja por lo tanto, en el área de tus asociaciones y de tus relaciones con los demás también vienen momentos claves y decisivos como un eclipse que tenemos por allí y también se va a mover muchísimo tu casa número 4 que es el área de la familia ocupada por el signo de Aries y a partir de mediados del año se comienza a movilizar de manera contundente tu eje de casas 6 y 12 la 6 ocupada por Géminis a donde se muda el nodo norte en junio y la 12 ocupada por Sagitario donde se muda el nodo sur en junio que quiere decir esto que vienen cambios, decisiones, eventos, prioridades que tienen que ver con el área laboral, salud, estilo de vida, trabajo por supuesto tu manera de interactuar en el trabajo, con quien trabajas, en qué estás trabajando actualmente si estás buscando trabajo por ejemplo, allí vamos a tener actividad y la casa número 12 que está en oposición con la 6 es la casa de los finales así que por supuesto todavía queda enfrentar algunos finales y también superar algunos temores o inseguridades porque por allí también corre el significado de la casa número 12 hablamos ya del mes de marzo ahora tenemos el mes de abril el mes de abril tenemos la conjunción Júpiter-Plutón en Júpiter-Plutón Júpiter contribuye a que el proceso de purificación de limpieza que se está dando en tu signo se haga más grande sea más importante se sienta más va a ser más intenso en el mes de abril ese proceso de depuración por el cual tú vas a estar pasando aparte recuerda que el mes de abril es del signo de Aries naturalmente el sol está transitando en un signo que es cardinal igual que tú por lo tanto hay cuadraturas desde la zona Aries hacia tu sol y es uno de estos meses incómodos en los cuales a través de la fricción o de situaciones que presionan tú tienes que hacer algunos cambios tomar algunas decisiones o sencillamente darte cuenta de tendencias que están allí y que siguen muy presentes y que pueden ser unos obstáculos en tu camino continuamos y ahora avanzamos hacia los meses de mayo y junio para ti Capricornio de sol o ascendente durante esos dos meses van a pasar principalmente los siguientes eventos tenemos la retrogradación de Venus que representa el deseo y los recursos entre el 13 de mayo y el 25 de junio igualmente vale destacar el Venus Star Point unión entre el sol y Venus Venus y el sol allí mismo en el signo de Géminis el 3 de junio fíjate retrograda Venus hay Venus Star Point y llega el nodo norte todo pasa en el signo de Géminis durante este periodo que te estoy comentando esa es tu casa número 6 es tu casa del área laboral de cómo vives y del área de la salud para esa fecha debes haber cuidado bien tu salud por supuesto pero esto no lo vería como una debilidad en tu organismo esto lo veo como un proceso de revisión a conciencia de muchos asuntos en el área laboral y sobre todo de cómo quieres trabajar con quién quieres trabajar cómo quieres realmente que sean tus rutinas y si eres una persona que se ha estado planteando un cambio laboral entonces pensar qué tipo de trabajo quieres realmente o en qué tipo de empresa quieres realmente trabajar allí entras en contacto con tus verdaderos deseos en el área laboral y en el caso de algunos capricornianos de solo ascendente puede tratarse de una historia de amor de romance que involucra a un personaje en el área laboral y también se trata de el cuidado físico desde el punto de vista estético ya no solamente funcional para estar saludable sino la estética de tu cuerpo la estética de tu rostro creo que eso es algo que vas a estar revisando allí con este proceso tenemos también durante el mes de junio dos eclipses que te voy a comentar a continuación tenemos el día 5 de junio un eclipse penumbral de luna en el signo de Sagitario este es un eclipse de limpieza porque es de luna y está hacia el lado donde para ese momento se encuentra el nodo sur eso ocurre en tu casa número 12 es un mes de limpieza impresionante para dejar atrás lo que tengas que dejar atrás en tu vida ese es uno de los meses de mayor limpieza con ese eclipse el 21 de junio tendrá lugar el eclipse anular de sol en el signo de cáncer último eclipse en los próximos años en tu casa 7 tu casa de las relaciones y de las asociaciones este eclipse es de comienzo este eclipse habla de una nueva etapa esto quiere decir que para ti tu pareja o para ti en el área de pareja y de las asociaciones sea cual sea tu estado civil en este momento comienza un nuevo periodo comienza un nuevo ciclo que ya no estaría tan sometido a cambios como lo ha estado hasta ahora lo último que te quedaría por vivir allí de revisión para revisar para analizar para ver si vuelves con alguien del pasado para resolver malos entendidos con la pareja para terminar de hacer ajustes en tu zona de las relaciones sería la retrogradación de mercurio en el signo de cáncer tu casa número 7 eso va a ocurrir entre justamente el 18 de junio y el 12 de julio te fijas que el área laboral y el área de pareja de asociaciones y de colaboraciones esas dos áreas en particular se van a estar moviendo de una manera contundente entre los meses de mayo y junio qué va a pasar no es nuestro objetivo descifrar qué va a pasar exactamente sino tener una idea de los procesos que probablemente vas a estar atravesando allí también hay una conjunción Marte Neptuno en el signo de Pisces que en tu rueda zodiacal es la casa número 3 y esto es para también aclarar aclarar asuntos en los cuales mentalmente tú hayas estado confundido o confundida sobre todo eso y también para aclarar malos entendidos con otras personas porque la casa número 3 es una casa de comunicación igual vale destacar que durante el mes de junio tenemos la segunda unión específicamente el día 30 de junio entre Júpiter la expansión y Plutón que es la transformación la depuración así que este es otro momento del año el segundo momento del año en el cual tú dices algo tiene que salir de mi vida algo tengo que cortar algo tengo que dejar en el pasado lo que sigue es el eclipse penumbral de luna en tu signo Capricornio el 4 de julio otro momento clave dentro del 2020 y si te fijas no lo podemos separar de esa unión entre Plutón y Júpiter el día 30 de junio cuatro días después de ese gran momento de purificación limpieza llega el eclipse el último eclipse de luna que vamos a tener en tu signo en muchos años de tal manera que definitivamente es tu momento para hacer limpieza y dejar atrás lo que tengas que dejar atrás especialmente si tiene que ver con hábitos y tendencias en tu forma de relacionarte con los demás debes hacerte responsable de que las emociones que experimentas son tuyas aunque las situaciones o los procesos en los cuales los o las experimentes está involucrando a otras personas la responsabilidad es tuya en lo que tiene que ver con los procesos emocionales y por supuesto que si estamos hablando de una relación donde todo esto ha salido pues la responsabilidad es compartida bien continuamos hacia el siguiente evento y mes clave de este año 2020 que va a ser nada más y nada menos que la retrogradación de Marte la acción en el signo de Aries que es su domicilio entre el 9 de septiembre y el 14 de noviembre Aries es en tu rueda zodiacal la casa número 4 es una casa angular es una casa de mucha importancia es una casa de agua naturalmente aunque tú allí tengas a un signo de fuego por lo tanto eso nos está hablando de septiembre octubre y noviembre de revisión de tus actitudes y las actitudes que hay en tu familia en tu hogar es el momento o el periodo para resolver conflictos que involucren a tu hogar a tu familia y sobre todo reconocer que rencores ira molestias insatisfacción que viene de atrás viene de procesos anteriores de experiencias anteriores solo que esta vez se termina de resolver si hay un conflicto familiar o con un miembro de tu familia o en tu casa que tú tengas que tú vengas arrastrando y que a la fecha que estás escuchando viendo este video ya sabes que ese problema está allí procura no esperar a que llegue septiembre octubre y noviembre y este martes retrogrado en tu casa cuatro de la familia para que esa ira salga a relucir porque podría hacer mucho daño también hay que mencionar la retrogradación de mercurio en el signo de escorpio entre el 14 de octubre y el 3 de noviembre en tu rueda zodiacal el signo de escorpio es la casa número 11 es la casa de los amigos de los equipos de trabajo de los grupos en los cuales tú intervienes o de los cuales formas parte e interactúas de tal manera que es el momento de resolver asuntos en ese caso en esta fecha de octubre al 3 de noviembre del 14 de octubre al 3 de noviembre pero con amistades y con grupos de trabajo puede haber malentendidos en tus grupos de trabajo o sencillamente puede tratarse de un proyecto creativo de algo que tengas en mente que ya está allí para esa fecha solo que necesita pasar por un proceso de revisión para poder ver si este proyecto creativo tú lo puedes llevar pues a la realidad y llega el mes de noviembre tenemos la tercera conjunción entre Júpiter y Plutón en tu signo el 12 de noviembre es también un mes muy intenso realmente es un año muy intenso el 12 de noviembre tenemos este último momento de purificación en el cual se amplifica ese proceso de transformación por el cual tú estás pasando y al final del mes entre el 29 y el 30 dependiendo de donde te encuentres geográficamente tendremos un eclipse tendremos el penúltimo eclipse del año que va a ser eclipse penumbral de luna en Géminis el día como te decía entre el 29 y el 30 de noviembre Géminis es tu casa número 6 ese eclipse es este final pero es un final que te abre obviamente las puertas para un comienzo y puede tratarse de una decisión definitiva o de una oportunidad bien importante provechosa beneficiosa para ti en el área laboral es un momento de todo o nada en el área laboral o donde puedes tener información noticias con la cual no contabas y es el momento quizá de cambiarte de trabajo dependiendo de lo que hayas vivido hasta ese entonces y pues de cómo haya marchado tu área laboral en diciembre para cerrar el año 2020 tenemos que llega la conjunción Júpiter Saturno en el signo Acuario eso que te hablaba que es un nuevo comienzo en tu área de las finanzas esto es el 21 de diciembre no podemos pretender que todo pase el 21 de diciembre ni siquiera el mes de diciembre porque esto es apenas un comienzo y tenemos también que en el mes de diciembre hay un eclipse es un eclipse total de los más potentes del año es este eclipse total de sol en el signo de Sagitario que es tu casa número 12 esto nos está hablando de un comienzo en tu área de los finales o de un comienzo de un renacimiento en tu interior para dejar atrás temores limitaciones y darte cuenta de que puedes crecer incluso utilizando y puedes reconstruir tu vida incluso utilizando aquellas cualidades de las cuales no estás seguro o segura porque la casa número 12 hay cualidades que las personas no han reconocido definitivamente es un año de alto impacto para ti para el mundo entero y para ti como capricorniano o capricorniana espero esta información te sea de utilidad y te envío los mejores deseos para atravesar este año 2020 de nuevo disculpa por favor la tardanza capricornio de sol o ascendente pero este problemita técnico te ha dejado de último de última y bueno ya les había contado un poquito de los retrasos en la entrega de los horóscopos sin más que agregar les recuerdo que junto con la descripción de este video tienen mis datos de contacto tenemos una cuenta de instagram que se llama cio.clxio.cl un fanpage de facebook llamado cio colmenares al igual que nuestro canal youtube cio colmenares donde están todos invitados a suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que comparto nueva información sobre astrología mi correo electrónico a donde pueden pues hacer las consultas que tengan es team cio colmenares arroba gmail punto com t e a m cio colmenares arroba gmail punto com está escrito en la descripción de este video es atendido por glenda castro quien me asiste nuestro compromiso finalmente es el de siempre que tengan feliz día feliz mes feliz año y sobre todo feliz vida para que las